Volvemos de la pausa para presentar lo que fue la apertura de Dietrich, que justamente la travesía nos trajo hasta aquí, hasta Patagones. Dietrich tuvo la apertura en Puerto Belgrano con las imágenes de Lautaro López, lo que pasaba en la apertura en Puerto el sábado. Bien, lo habíamos anunciado la semana pasada, con el auspicio de Dietrich, las cámaras a cargo de Lautaro López, la presentación del torneo de apertura en Puerto Belgrano 2015. ¿Con quién? Con la gente de Dietrich. Como es habitual ya hace un par de años, la empresa que comanda en Bahía Blanca a través de su gerencia, Martín Godino, lo había anunciado en Todo Golf la semana pasada, con un gran muestreo de los vehículos hoy de alta gama y que son la sensación en la franja de Volkswagen. Allí estuvo la gente de Dietrich en Puerto Belgrano, con varias unidades, con un día terrible de calor, un día bravísimo de calor, pero así todo con una gran cantidad de gente. Y con muchos jugadores de Pagochico, como lo vemos ahí a Lucio Moreno. De hecho, la gente de Pagochico armó un torneo prácticamente interno. Ahí lo vemos a Marcelo Pascal sacando del 18. Salidas simultáneas para aprovechar lo que después fue, como siempre, la entrega de premios y el ágape, que lo vamos a estar viendo en un ratito, también con las cámaras de Lautaro López, que se hicieron presentes en Puerto Belgrano para este torneo. Con un día muy bravo de calor, ese es un muy buen empate que se queda corto. Calor, calor y calor el sábado, en todas las canchas. De hecho, que nosotros estuvimos cubriendo el torneo en Vierma, donde también hizo calor. En Paligüe hizo calor y en Puerto Belgrano hizo calor. En todos lados hizo calor, en lo que puede ser uno de los últimos fines de semana de verano. Bueno, y de esta manera arranca la grilla. Atención que Puerto Belgrano está... Muy buen toque, muy buen toque. La reiteración no juega, obviamente, para la distinción de Tiers. La bola estaba larga. Mirá qué bien que cae. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y adentro, perfecto. Muy buen toque. Final para él entonces. Y les decía que la gente de Puerto Belgrano, armando una grilla muy... ¡Upa! Qué lástima, ¿eh? La gente de Puerto preparando una gran guilla para lo que es este año, con la organización de Gabriel Agüero, como siempre. La colaboración de la Intendencia de Pichiflores. Y todos los que están trabajando muchísimo en este Puerto Belgrano. Santiago Andorno, pegando en el uno. Acompañado también por otro auto de Dietrich. El zurdo Néstor Sánchez. Jugador que ahora ya está radicado en Paligüe. Pega bien Néstor. Muy bien por él. Están lindos los Volkswagen, ¿eh? La gente de Dietrich. Llevó muchísimos autos para mostrar. Otro jugador de Pago Chico, está Omar Gaglio. Pegando en el uno. Salidas simultáneas. Para aprovechar el ágape, ahí pega Omar. Con una gran entrega de premios. Volvemos al dieciocho. Plena banca. Palo corto para evitar que se vaya para otro lado. La cancha en excelentes condiciones. La gente de Puerto ha trabajado muchísimo. Y la verdad que con las inundaciones que se tuvo que bancar el año pasado. El toque de Jorge Vidal. Buen final para él. Jugador de Paligüe que se fue para Puerto Belgrano. Pide permiso para terminar. Pide permiso para terminar. No es el momento adecuado. Y después se marca, pero ya. Tenés un pattern más encima. Le queda corta a Héctor Romanielo. No logra terminar. Algo más de 100 jugadores presentes en Puerto Belgrano. En un torneo de apertura. Repito, con una sensación térmica que orilló prácticamente los 40 grados. Lo mismo se jugó en Pago Chico. Pago Chico va a tener su torneo de apertura el próximo sábado. Ahí estarán las cámaras de todo golf. Y de esta manera se están poniendo en movimiento todas las grillas importantes. Comenzó Paligüe. Comenzó Puerto Belgrano. El sábado que viene comienza Pago Chico. Y de esa manera los tres clubes que están más relacionados con todo golf. Ya tendrán sus grillas andando. Uno de los carro hijos. La pelota que se cae. El toque de Julio Pacheco. Que no hay duda que conoce bien la cancha. Final para él. ¡Upa! Esta no cayó. Miren lo que es el green de Puerto. Realmente espectacular. ¡Upa! ¡Ay, qué lástima! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Qué lástima! Dos golpes súper evitables. Coqui desde abajo. Se le escapa también. ¡Vamos, Coqui! ¡Vamos, que usted conoce la cancha, Coqui! ¿Cuántos años lleva jugando en este green, Coqui? Se le escapa, ¿eh? Final para carro. No se le escapa al pibe. Uno de los que viene de la cantera de Puerto Belgrano. Más imágenes de las unidades que presentó Dietrich. Y además, tal cual dijo Martín Godino en la nota de la semana pasada en Todo Golf. Van a tener un torneo también en Pago Chico, donde Godino tiene también una relación personal con Damián Sansone. Y fundamentalmente con Darío Estefano, que es su profesor. Hablamos de Martín Godino, el gerente de Dietrich. Estas son las unidades que estuvieron en Puerto Belgrano. Muy bien vestida la cancha. Un sponsor que realmente le da jerarquía a la apertura. Y por eso nuevamente la gente de Puerto Belgrano, con Gabriel Agüero a la cabeza, apostó a lo que es la apertura de Puerto Belgrano. Torneo 18 hoyos. Por supuesto que la gente de Puerto Belgrano sigue con la idea de meter torneos que tengan que ver con Agape. ¿Me parece a mí o el Negro Gatari? Nah, me muero si es el Negro Gatari. ¿Cuánto hace que no lo vemos? Bienvenido, Negro. ¿Serás vos? Sí, es el Negro Gatari. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría el Negro Gatari otra vez! Con Sergio Terranova jugando allí. Sí, es el Negro porque ahí está Hernán Matoso. Y juegan juntos siempre. Una alegría, ¿eh? Una alegría realmente volver a ver al Negro Gatari en una cancha de golf. Mirá qué buen toque, ¿eh? Juancito. Bien, Juan. Juan Fernández y la peña. Sí, es el Negro Gatari. Bueno, una gran alegría. Negro, bienvenido al golf. Faltaba la alegría, Negro. Ha vuelto Gatari a la actividad. Es la noticia. Ay, Hernán Matoso se le escapa otra vez para abajo. La noticia es la apertura de Dietrich y la vuelta del Negro Gatari. Sí, espectacular. Doble alegría. Vamos, Hernán. ¿Pero qué pasa con este hoyo? Endemoniado. Felicitaciones a Dietrich y felicitaciones a Puerto Belgrano y feliz Grilla 2015 para este año. Terminadas las imágenes de lo que pasaba en las simultáneas de Dietrich, nos fuimos a las entregas de premios y allí están los ganadores de esta apertura en Puerto. Bueno, vamos a cerrar el torneo con la entrega de premios. Agradecemos a todos por haber venido en este frío día de marzo, en el cual ninguno de nosotros sufrimos calor. Así que les agradecemos a todos la presencia de haber venido al primer torneo en la apertura de Puerto Belgrano. Y por supuesto, un especial agradecimiento a Dietrich por ser en los últimos años el sponsor oficial de la apertura. Y la figura de Martín Godino, quien obviamente está muy contento porque se ha matriculado teniendo por sponsor al Club Puerto Belgrano. El número es 137.236. Bueno, de todo, gracias. Gracias Puerto, porque es el sexto año que oficiamos como sponsor de la apertura. La verdad, nos pone muy contentos de estar con él y más por ustedes. Un agradecimiento especial a Claudio Rogero, que es nuestra sesión, que armó este hermoso... Ahí está, por la trama. ...los autos como nos vieron. Así que, nada, que disfruten de este día, como bien dijo acá mi amigo, ese frío que hizo el día de hoy. Y la verdad que esto fue un día demasiado caluroso. Así que, gracias a todos una vez más. Y bueno, a disfrutar de los premios y del lindo agape que vamos a hacer. Bueno, y luego de las palabras de Juan Carlos Temperoni, como presidente del club, y de Martín Godino, se hizo la entrega de premios de lo que fue entonces la apertura de Dietrich. Vamos a ver los premiados. Mariana Bouvet, que no es la primera vez que gana en puerto. Se nota que es una cancha que le asienta muy bien. El beso de Gabriel Agüero para su señora, Annalie Bucinelli, que ha vuelto de esta manera la victoria. Ahí está Annalie. Bien por el premio de Annalie. Guillermo Giovanetti, retirando su premio también, junto a Martín Godino. La plana general de ventas y de comercialización de Dietrich. Un torneo, como decíamos recién, 100 personas con calor. Era un calor. Repito, nosotros estábamos en Viedma, pero seguíamos paso a paso lo que estaba pasando en Bahía Blanca, tanto en Puerto como en Paligüe. Un día bravísimo. Pero así todo, la apertura de Dietrich estuvo en un primer nivel. Santiago Andorno, otro de los que habitualmente lleva premio, está Claudio Ruggiero, uno de los responsables de la travesía Dietrich Golf 2015. Gerardo Bonamico. Se lleva un pescador, ojalá que no tenga que usarlo, Gerardo. Ojalá que no tenga que usarlo. Ese es el premio y el regalo que uno nunca desea tener, pero bueno. Ahí está Pichi Flores. ¿Qué hace Pichi en el medio? Eduardo Arisa. Siempre con algún torneo importante. Juan Pablo Fernández, el gerente de ventas de Dietrich. Ahí está Martín Godino. Con uno de los chicos de Fernando Carro. Generación nueva, sangre nueva que tiene Puerto Belgrano. Recibiendo su premio. Mauro Valpardo. Qué alegría verlo a Mauro cada vez bien arriba, va recibiendo premios y compitiendo a muy buen nivel. Ahí está Mauro Valpardo. Para las cámaras de Todo Golf, que nuevamente estuvieron a cargo de Lautaro López. Colaborador permanente de Todo Golf y el gran ganador de siempre. Marcelo Amaya. Torneo Dietrich. Apertura en Puerto Belgrano. Vamos a la pausa comercial y enseguida volvemos aquí, directamente, desde Patagones.